Mira esta, mira esta, mira Por encima de los 30 grados lo siento yo 36 huecos 36, ¿saben por qué? Me va a dar mal de odio Wow, esto está para espesar Miradle su cara Miradle su cara Wow, hay mucho sol Hola, yo soy Candy Boo Bienvenidos a un nuevo video Estamos por aquí trabajando de nuevo en el invernadero Ya esta vez solo vamos a poner unos estantes Para traer plantitas por aquí ¿Saben qué? Yo creí que no se iba a sentir tanto calor Considerando el espacio tan grande que dejamos sin plástico Que es este Y sí chicos, sí se siente aquí de una El cambio de temperatura cuando entra uno acá adentro Cuando entra uno acá adentro Lo primero que vamos a hacer es Podar el pasto Granda va a podar aquí Que por cierto, por ahí me está Hola Ayudando hoy Hay que podar el pasto porque Pues como ven está lleno de hierba Pues no vamos a poner esas mesas con todo esto lleno de hierba ¿Saben qué? Me da mucho pesar Que aquí adentro hay unas florecitas Que normalmente no crecen afuera por el frío Pero como está un poquitito más caliente por el plástico Pues sí están creciendo Mira son estas Y si tú ves en el resto afuera no hay ni una ¿Sí? Se dan mejor con el clima un poquito más calientito Qué curioso, ¿no? Yo antes tenía la mala concepción de que el clima frío era mucho mejor para las plantas Pero chicos, no A medida que voy viendo cómo es que crecen las plantas, dónde crecen Muchas son de, en su mayoría les gusta mucho el solecito y el calorcito para desarrollarse Eso las ayuda Entonces ahí va cambiando uno ideas que tenía arraigadas Mientras Granda va podando eso Yo voy a ir cortando el exceso de plástico Para que no quede como todo ese pliegue sobrante Me dice él que lo mejor es dejarle un común sobrante Para, ¿para qué? Para, sí, para que no chorre directamente el agua ahí Para que no entre en los bichos fácil Pero es que igual ahí se acumula el agua Bueno, entonces corta la arraigada y todo Bueno, entonces corta la arraigada y todo Ya está genial Ya está Ahora vamos a ver Ya está Ya quedó, mira Qué diferencia, ¿no? Iba a recoger la hierba Pero creo que mejor la dejo Porque eso impide Y nos retrasa un poquito el crecimiento De la hierba que viene saliendo Porque la tapa, le tapa la luz Hay un geotextil para poner también Para que lo mate del todo Ah, sí, un geotextil, pero no hay tanto No sé qué tanto compré Mira Bueno, vamos a mover las estivas para ponerlas Donde van a ir No son tantas Pero pongámoslas más para allá, ¿no? No sé dónde quiera Para que pueda más calor Sí No hay que poner nada bueno Sí, no tiene nada A ver Caben bastantes claros Wow, estas tapas pesadas ¿Sabes qué deberías desmover esa mesa de metal para acá? La que está allá arriba Ah, sí Ya lo uso aquí Es construyendo Esta madera Y ahí, ahí Y ahí, ahí Sí Ah, cara suya de pan. Sí, te puede pasar algo. Me va a dar mal de orin. Ganar hemorroides. ¡Ah! Cambio de planes. Pues resulta, no sé si ustedes se acuerdan, pero esto se llenó de piedras. Después de aplanar el terreno, pusimos piedras en todo alrededor. Entonces es como un poco contradictorio que ahora queremos hacer 36 huecos. ¡36! ¿Saben por qué? Porque por cada pata de una mesa hay que hacer un hueco para poder meter una guadua. Entonces sería como rehacer todo el piso del invernadero otra vez. Y la verdad es que no quiero. Entonces al poner las estivas caímos en cuenta que, bueno, la idea es que estén un poquitito elevadas del suelo. ¿Sabes qué significa eso? Que voy a empezar a traer plantas. Y para algunas plantas que sí son como más delicadas, para esas plantas sí vamos a hacer una mesa especial para ellas. Igual el invernadero está calurosito. Esa es otra ventaja. A las babosas no les gusta el calor. Entonces significa que es menos probable que estén aquí. De noche sí, pero de día se reduce mucho la población considerando que esto aquí es calientico. Por otro lado, Granda, mientras yo bajo plantas, lo que va a hacer es una canaleta con un plástico que sobró de aquí del invernadero. Para recoger agua de lluvia, porque como ven no hay ninguna canilla, no hay ninguna llave por aquí. Allá está el nacimiento, pero pues sí es bueno tener agüita cercana para poder regar. Entonces va a poner una canaleta aquí en todo el borde y ya recogemos el agua de lluvia en unas... Allá, ven allá, se ve como una cosa circular. Bueno, eso es un tanque de cemento y lo vamos a estar utilizando para recoger el agua. Bueno, entonces como hubo un pequeño cambio de planes, ahí es lo que yo quería terminar de hacer este invernadero. Creo que no se lo había comentado a Candy porque me ha dado pereza. Pero es algo muy necesario porque obviamente si ya te das plantas aquí, van a necesitar agua. Y el agua está por allá lejos. La cañada está aquí cerquita, pero si es una carga de balde de la cañada, cada vez es muy trabajoso. Entonces lo que voy a hacer es que le va a hacer una canaleta aquí al invernadero. Como le cae tanta agua, entonces también baja mucha agua por toda la superficie que tiene. Entonces le debías capturar toda esa agua, que no se pierda tampoco. Para este lado, como se dan cuenta en la entrada del invernadero, te dan como cae aquí y se empieza a empantanar eso. Entonces va a ser una canaleta que captura el agua. Y ahí se pierde este plástico. Le voy a sujetar de aquí, de unos soportes, acá. Entonces va a tener este plástico en forma de UV. Va a tener aquí una forma para que empiece a caer el agua. Y lo que tiene que hacer es que tiene que ir una caída hacia allá, para que recolecte el agua. Tiene más sentido, como aquí en la entrada, que aquí fuera la recolección del agua, ¿sí o no? El problema es que esta parte del invernadero es más bajita. Es más bajita el terreno. Entonces, como la canaleta tiene que bajar un poquitico, bajaría por hasta aquí, ya quedaría muy tapado en la entrada. Entonces va a alzar aquí más alto y aprovechando la caída, allá va en un tanque de recolección donde va a caer toda el agua lluvia, para que ella pueda recoger el agua y con esa agua lluvia regarla más. Y aprovechar así la inclinación del techo para recoger lluvia también, que yo sé que a ella le encanta regar con agua lluvia. Buenos días, otro día por aquí. Ayer ya se nos hizo de noche y no terminamos. Ya está bastante avanzado, mira. Ya está puesto el plástico. Entonces no es sino doblarlo así para generar esta canaleta y recoger el agua. ¿Qué es lo que Granada va a empezar a hacer? Hola. Sí, es que ayer quería acabarlo, pero me cogió la noche y al final ya no había nada, entonces tocó parar, pero falta poquito. Sí, ya falta poquito. Y como vieron, yo también traje algunas plantitas. Toca usar la carreta y siempre es bastante desgaste el mover todas las plantas. Y miren todo lo que me toca caminar. O sea, es bastante. ¿Ven este invernadero? Este de allá. Por ahí 600 metros ida y vuelta. No, no son. 400. De aquí a la carretera hay 300 metros. Y son muchas plantas. Entonces, ¿cuántos viajes me toca hacer? Son kilómetros caminando por plantas, literal. Así es como se ve el pasto hoy. Qué diferente, ¿no? Además que como la carreta me toca levantarla así, pues las plantas se desacomodan en la carreta y se me voltearon algunas. Mira que ahí se ve tierra. Entonces me da miedo también que se me vayan a caer. Pero bueno, creo que si meto suficientes y quedan como apretaditas, esto se va a disminuir. La posibilidad de que se me volteen, ¿cierto? Pero bueno, así es como vamos. ¡Gorda! Me ignoro. Casi me ruedo por ahí con esas plantas. Casi es algo peloteada. Porque como esta materia es tan grande, tan pesada. Esta. Me jalaba. Bajando la ambiente que hay ahí, me jalaba por eso. Descubrí que a lo mejor tengo que poner polisombra. Porque si bien estas plantas son de bosque, de bosque húmedo tropical, la mayoría, pues no están acostumbradas a este sol. Está haciendo mucho calor aquí adentro. Entonces la polisombra me va a ayudar para disminuir un poco el calor que hay aquí. Me gustaría tener un termómetro porque de verdad se siente por encima de los 30 grados, lo siento yo. Entonces en la polisombra disipa un poco el calor y me les da un poco de sombra. Entonces no tienen el sol como tan directo. Entonces toca ir a conseguirla para ponerla porque si no se me van a quemar. Vamos a revisar a Pili porque estaba llena de pulgas. Y en estos días le dimos la pastilla antipulgas. Entonces vamos a ver si sí le hizo efecto. A ver. ¡Guau, Pili! No tienes ni una. ¡Vamos a ver el lomo! ¡El lomo! ¡Oiga! ¡Mírale su cara! ¡Mírale su cara! ¡Lo tengo! ¡Ay, me mareé! Estas pobres maticas están súper tristes. ¿Sabes por qué? Que no tienen tutor. Y encima creo que no les gusta tanto el frío. Entonces, ¡oh! Tengo la respuesta para ti. Vamos a ponerlas en un sitio un poquito más caliente y les vamos a poner tutor. Entonces creo que se van a recuperar súper bien. Esta, dudé si traerla, pero ¿saben qué? Es una planta del Amazonas. Y como es el Amazonas, el Amazonas no es frío. Entonces dije, a lo mejor y le va mejor aquí adentro. Esta monstera me está pidiendo tutor desde que nació. Y mira cómo está. O sea, no tiene mucha forma. Entonces también le vamos a poner tutor, ¿sabes qué? Justo ahorita vamos a ir a comprar todas esas cosas. Porque quiero organizar todo esto bonito y que todas tengan tutor. Imagínate dentro del invernadero todas las plantitas con su tutor bien exhibidas. Se van a ver súper bien. Pero me faltan... Tengo unos materiales para hacer los tutores. No tengo todos. Entonces voy a ir a comprar como lo que falta. Mira esta, mira esta, mira. Encontré esta monstera dubia por allá por debajo de mis mesas de las suculentas. Estaba creciendo súper silenciosa. Porque la tenía detrás de otras plantas. Y con el agüita con el que regaba la sucus, ella se hidrataba. Chicos, la había olvidado por completo. Y mira todo lo que ha crecido. Y de nuevo, ¿qué necesita? Un tutor. Un tutor necesita esa pobre. Este es el caneco que vamos a estar utilizando para llenar con agua de lluvia. Esto antes lo usaban para echarle agua a las vacas que habían aquí. Lo tenemos así volteado obviamente para que no se llene de agua y críe mosquitos. Ya granda acaba de terminar. ¿Cierto? Yo lo iba a mover. ¿Eso es el elemento? Pesa mucho. Yo sí creo. ¿Sabes qué tiene? ¿Qué? Tiene un hueco que está pasando. ¡Ah! Con un plástico. Cuidado, luego quiebras. Terminas de quebrar más bien. Allí hay otro. ¿Arriba? Encontré otro, sí. ¿Dónde? Pero es de plástico. Aquí. Puedes girarlo para que quede la parte fea para atrás. ¿Para allá? Sí, por favor. Ay, tenía un nito de avispas. Oigan, está grande. Está grande. Esto recoge bastantes buenos litros de agua. Qué bien. Así me queda cerquita para las plantas. Granda va a hacer la prueba a ver si la canaleta funciona. Ok, hay que correr el tanque. Sí funciona. Gracias, qué bueno. Funcionó, funciona. ¿La puntería? Mala. Pero funcionó. Una hora después y ya tenemos polisombra. Y la voy a poner ahí. Le dije que mejor solo a este lado. Para dejar este lado como libre. Por si quiero poner plantas aquí de mazol. Pues que se pueda, ¿cierto? Oigan, qué buena decisión haber dejado esto así abierto. Porque si no... Les cuento que estas plantas yo creo que se estarían cocinando. Además, todo el viento que entra por arriba y por aquí por la puerta. Me les ayuda mucho a que no le dé hongo. Que el aire se mantenga circulando. También por eso las puse un poquito separaditas unas de otras. Para que tengan como espacio de que el aire fluya bien. Porque eso, cuando están muy pegaditas, se proliferan mucho los hongos. Y aprovechando que tenemos buen espacio, pues las podemos poner un poco separadas. También me está gustando tenerlas así. Y es que saben qué. Con el mero hecho de pensar en todos los huecos que nos ahorramos de poner. Ya con eso digo, valió la pena que se queden así. Así quedó, chicos. Mira, con la polisombra. Cambia un poco, por supuesto, la iluminación de aquí. Pero creo que les va a ayudar, la verdad, a disipar un poco el calor. Porque esto absorbe calor. Y también a darles un poco más de sombra. Chicos, estas plantas aquí se ven chiquitísimas. Porque el espacio es muy grande. Mira todo lo que tengo para utilizar. Y guau, me gusta. Me gusta cómo se va viendo. A ver, no te voy a negar. Si me hubiera gustado que estuviera un poco más elevado. Pero era como te decía. O sea, si nos podemos ahorrar 36 huecos. Y la rechura del piso. Guau, yo creo que la verdad es que vale la pena. La verdad es que me gusta mucho el ambiente que se siente aquí. Se siente bien. Bonito. ¿Saben qué me encantaría? Poner una enredadera aquí. Así ruas. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Oigan, sí, es buena idea. ¿Se acuerdan que antes yo tenía mis joyas en la terraza anterior? En la casa donde vivíamos. Y las enredé de las guaduas. Bueno, esas joyas estaban amañadísimas allá. Ah, che, ¿cómo está esto? ¿Cómo te parece? Por favor, déjame tus comentarios. Eso tiene tecnología avanzada. Mira, por allá dejamos una abertura de aire. Granda lo diseñó de tal forma que pudiera entrar el aire por aquí. Entonces sí, cumple muy bien su propósito de enfriar un poquito. Pero no tanto. O sea, lo suficiente para que las plantas estén bien. Porfa, porfa, dale un me gusta. Y así concluimos el invernadero. Obviamente faltan muchas cosas por hacer. Ya lo que sigue es traer más plantas. Ponerle tutores a todas las que tengo aquí. Bueno, no todas. Pero sí a muchas de las que tengo aquí para ayudarles a su crecimiento. Organizar cositas. Ver qué otras plantas puedo tener aquí. Y que les guste. El solecito. Porque es... Ay, hay algo que me tiene súper, súper feliz. Y es que los caladios los voy a poder traer aquí. Y se me van a poner preciosos. Recuerda que mi clima es frío. Y a ellos no les gusta el frío. Yo soy de un clima más caluroso. Entonces eso me tiene muy contenta. Que sé que van a poder crecer aquí como bien. Por el calorcito que hace. Entonces traer todos los caladios. Pero sí me marié. Me marié trayendo esas plantas. No, soy una florecita de campo. Chicos, gracias por acompañarnos en este proyecto. Oye, gracias por ayudarme. Sacar tiempo de tu trabajo para hacer el mío. Cuando quieras. Chicos, les mandamos un abrazo. Se nos cuidan. Y nos vemos prontito con un próximo video. Chao. Chao. Gracias por ver el video.